Niñez, deporte, mucha pero mucha disciplina, también torneos y sobre todo un sueño. De eso vamos a hablar junto a Marisa Suárez con nuestro móvil en exteriores y un invitado hoy de apenas 10 años. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si recuperamos el contacto con Marisa. Les contamos mientras tanto que lo que estamos hablando es del sueño de una nena tucumana que realiza patín artístico, se ha presentado en las últimas competencias donde ha salido con muy buenos resultados. Veamos ahora si reconectamos. Marisa, ¿nos escuchás? A ver, ahí me escuchan ustedes. Perfecto, te recibimos. Perfecto, como te decía, Guillermina, muy buenas noches. Aquí estamos en Tafi Viejo, en Club Tiro, donde estamos viendo a Lourdes, esta nena de 10 años, campeona de patinaje artístico sobre ruedas, ha competido en Catamarca y ha salido campeona en primer puesto y nos va a representar en Mar del Plata. Pero por eso estamos con su profe, sus ambos profesores, que nos van a contar. Me dijiste Sergio, Jorge y Eli Jiménez. Bueno, contanos este momento que ha logrado vivir, cuándo fue. Bueno, te comento. Lourdes pertenece al Club Tiro Argentino del Norte de Tafi Viejo, el cual el club está federado y pertenece a la Federación Tucumana de Patín. El mes que pasó se hicieron los evaluativos para los Juegos Evitas, los Juegos Evitas Nacionales, en donde se dividen por etapas. La primera etapa es municipal, la segunda etapa es provincial y la tercera etapa es la nacional, donde Lourdes se coronó campeona de su categoría hasta 11 años en la provincia de Tucumán, donde compitió con varias chicas de su edad en la usina en San Miguel de Tucumán, donde salió primera en su categoría. Y la semana pasada fue a competir también a Catamarca, que en Catamarca se llevó a cabo el regional de patín artístico de la zona 6, que la compone San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta, y también clasificó para el nacional que se hace en la provincia de La Rioja. Y bueno, lo que es el Juegos Evitas, clasificó primera y va a representar a Tucumán en los nacionales que se llevan en Mar del Plata, como se hace todos los años. Lourdes, qué emoción, una preciosura, y cómo te has preparado para este momento, cómo lo has vivido, contanos. De verdad yo no me lo esperaba, porque tenía muchas competidoras, tenía 10 competidoras, conmigo eran 11, y yo tenía que quedar entre la primera y la segunda, y quedé en el primer puesto. Contame cómo has vivido ese momento, cuando escuchaste tu nombre, lo que ha sido prepararte, las emociones, ¿pudiste dormir la noche anterior? Estaba muy feliz, no podía creerlo, porque eran muchas competidoras, y yo tengo dos amigas que son muy buenos patinadores, yo pensé que ya no iban a quedar. Marisa. Quisiera agradecer a mamá, a la familia y a todos, ¿no? Sí, y a mi profesor. Perfecto. Sí, Guille, te escucho. Ahí estamos. Bueno, compartimos entonces el testimonio de Lourdes, y deseándoles de parte de todo el equipo de América Tucumán Noticias, y me imagino que también todos los tucumanos, muchos, pero muchos éxitos en la competencia en la que va a representarnos en Mar del Plata, y le pedimos, claro, que esté en contacto con nosotros, y después nos cuente cómo le va. Gracias, Marisa, hasta mañana. Así es. De nada, chicos, hasta mañana. Un beso enorme, un orgullo para nosotros. Agradecemos entonces este contacto a Lourdes.